bueno vine aquí a mcdonalds y pedí mi mc-trio a ver si no me salen con la mamá de que no me van a dar popotes que tal amigos de obligame perro vine aquí a mcdonalds a comprarme un mc-trio no tengo hambre y estoy harto de estar encerrado en mi casa asi que estoy en el auto mc esperando mi mc-trio de 100 pesitos lo pago de 200 y espero que mi bebida venga con popote creo que estoy empezando a odiar mi ceja de bujara en cheque de ruedo cuéntenme amigos como les esta yendo a ustedes con esto del coronavirus van saliendo de sus casas, salgan de sus casas, activen la economía no sean cobardes, no les va a pasar nada si se mueren, muérense como hombres como viejas cabrones no quiere decir que todos los hombres sean cabrones mas bien como personas con huevos muérense como personas con huevos ahhh no se mueren bitácora del capital fecha estelar día 5 de la cuarentena aún sigo esperando en la fila del auto mc en pleno pinche sol bastardo muérense 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 rochecito ese chamaquito de 18 años tiene mas huevos que mucha gente que esta encerrada en su casa es todo un héroe muérense 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 y a comprar gracias Alberto Alberto es de los chingones que tienen huevitos y no se quedan en su casa y aquí tenemos a Ana también que se esta rifando entregando nuestra orden muchas gracias Ana muchas gracias Ana ¿tienes un popote? gracias Ana y Alberto nos atendieron aquí en el maconeras muy amablemente se sacan de onda cuando uno los esta grabando pero bueno, ni pedo gracias ayes por hacernos la hamburguesa y que se engañan el pellejo a lo mejor no muy de buenas pero hay que chingarle y si, estoy contento me dieron el popote que deseaba para mi pinche bebida gracias gracias muchas gracias podemos contar con que el maconeras esta abierto a salir de pinche mundo un trío un trío de magnética doble tamaño normalito el que tienen ahí puesto por 100 pesitos ando a la calle porque hace ratito me quedé sin batería en el coche estoy circulando un poquito el coche para que se cargue sin batería y aproveche y pase en mcdonalds iba a pasar a burger king tenía que tomar una elección la verdad la verdad las afrogerias de burger king me gustan un poquito más que las de mcdonalds osea como les decía tengo que tomar una elección y como burger king le salió de su mamá de verdad sus empleados sin goce de suelo a sus casas no es que creen que decidí decidí como la cual no la decidí no 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 Gracias por ver el video.